Hoy jugaremos a Craftman pero dentro de la ciudad que sale en la portada de Craftman Y si, tal vez pienses que no existe y que es imposible de entrar Y tienes razón, hasta hoy Pues yo logré entrar y si quieres descubrir como lo hice, quédate en este video Apóyame dejando tu like y suscribiéndote para que lleguemos juntos a los 600 mil suscriptores Y ya estamos dentro del mundo pero todavía no dentro de la ciudad Así que voy a estar dando vueltas por todo el mundo hasta encontrar la ciudad Ok Astroautas, después de un rato buscando pues ya me cansé un poquito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Una oveja Pero véanla, está en medio de las hojas buggeadas dando vueltas Véanla, esto es increíble Aquí tenemos a sus compañeras ovejas y no hacen nada No hacen nada por rescatarla, vamos a rescatarte ovejita Vamos a salvarte de aquí Sacamos la TNT y el mechero y vamos a salvarte Ahí está, la hemos salvado la oveja No, la maté Fue por accidente, no Ok, literalmente avancé unos metros y hay otra oveja buggeada Ahora sí vamos a salvarla bien, como se debe Vamos a hacerlo con más cuidado y vamos a romper los bloquecitos Para que salga sana y salva Y no cometamos el mismo error de antes Ok, pero vean cómo se mueve, está Está súper gracioso Y la hemos salvado Muy bien Fue un gusto conocerte ovejita, pero tengo que seguir buscando la ciudad Ok, ya que vi que dentro del mundo nunca voy a encontrar la ciudad Vamos a buscar aquí en aspectos Este, a ver si encuentro algo Y no hay nada A ver en opciones Dificultad, multijugador Ok, controles Y no hay ninguna opción Lo más parecido de ciudad que tenemos son en ajustes Aquí en pan de textura Y nos sale un pan de textura de ciudad Pero sigue sin ser la ciudad Así que no hay nada que hacer por aquí Entonces fue cuando se me ocurrió una gran idea Ok, acabamos de descargar Minecraft Y esto por una sola razón Y es que aquí tenemos la posibilidad de descargar mapas Entonces, si descargamos un mapa justo aquí en Minecraft Y nos pasamos a Craftman Vamos a poder entrar y ver si es la ciudad Así que vamos a hacer eso Estamos metiendo a Minecraft Y vamos a ver si nos funcionó el mapa que... El mapa... El mapa de ciudad que acabamos de descargar Le damos el acceso a Minecraft A Minecraft Worlds Para que nos salga el mapa Y vamos a ver si... Ha ocurrido un error No puede ser, hemos fallado Nunca conseguiremos la ciudad de Craftman Entonces se me ocurrió otra gran idea Ok, Astroautas Acabo de descargar Venom City Craft Y según en la portada de este juego Tenemos una ciudad Así que vamos a ver si es cierto Y por fin tener una ciudad en Craftman Ok, ya estamos aquí adentro Y atrás tenemos una ciudad Vamos a ver si es cierto Y quitamos el anuncio Y hay una ciudad Y me sale que ya entré Pero no he entrado Así que vamos a entrar Y Astroautas Y lo hemos conseguido Tenemos una ciudad Dentro de Craftman Aquí tenemos la lámpara El sol Y vamos a explorar un poquito Esta ciudad A ver, aquí tenemos una casita Con agua Y aquí una alberca O como sea que la conozcan Un KFC Aquí tenemos A ver, un edificio Oh, ahí tenemos un avión Ahí tenemos un avión Vamos Otro avión Otro avión Y un este Este, un globo de esos No sé cómo se llaman A ver, vamos a ver este avión ¿Será que podría entrar al avión? A ver, vamos a ver si puedo entrar Vamos a romperlo Y hemos entrado al avión Hemos entrado al avión Vamos a ver que hay aquí Y aquí es como la zona Donde guardan las cosas Ok Y entramos a la zona De los pasajeros Y vean esto nada más Que, que chulo Ay, esta es la zona VIP Ok Y aquí tenemos la cocina Ya hay unos pasteles Pero vamos rápido al otro avión A ver que contiene Porque creo que está más grande Que este todavía Así que vamos Y hemos entrado nuevamente Y Hala Creo que Creo que es igual Igual al otro A ver, vamos a avanzar un poquito No, no es igual Aquí tenemos esta cosa Que es una librería Creo Sigamos avanzando A ver, es casi lo mismo Pero Da igual No, vamos a ir al globo A ver A ver que hay allá dentro A ver si nos encontramos Algo interesante Y aquí estamos Dentro del globo Estamos dentro de la ciudad En Craftman Ok Vamos a bajar un poquito más Para que vayamos a explorar Esta zona de aquí Y hay árboles Aquí tenemos La bandera de Francia Puesta a lo mejor En Facebook Tenemos las oficinas De Facebook Hay muchas empresas aquí Esta sé que seguro Es de Craftman Es lo más probable Y esta tienda Que no debemos de entrar Porque ahí dice Que está caro Soy malísimo Haciendo chistes Ah Ya entendí Son carros Entonces ¿Por qué le puso Nada más una R Al que hizo este mapa? Le puso caro En vez de carro Ala Tenemos un cerdo Dentro de la ciudad Vean su cara Está como un poco diferente Veamos el inventario Y el inventario Es el mismo Que de Minecraft Aquí tenemos Botas de oro A ver Pero son unas Nike Aquí tenemos El reloj Los huevos La armadura Que se ve muy increíble Vamos a ponernos La armadura de diamante Ah Ya la teníamos ¿Y qué es esto? Son botes Ahí lo vas a poner ¿Qué? Se lo traga a la tierra A los botes No sé qué onda Es un bug Tenemos una cancha De fútbol Iba a decir Es una cancha De tenis Y miren Miren Tenemos aquí Una construcción Una construcción Aquí está como La Esa grúa Es la grúa Aquí una De estas Aplanadoras Creo que se llaman Y veamos A ver la grúa A ver si la podemos Controlar Bueno No tiene una Una zona para controlar Pero está increíble ¿No? Y hay una espada gigante Ahorita vamos a ver Que hay en la espada gigante Primero vamos a entrar Al supermercado Y está Normal Está bastante bien decorado Obviamente con los bloques Que hay en minecraft ¿Y qué hay aquí? ¿Qué es esto? Son los generadores De monstruos Pero no No generan nada ¿Quién sabe por qué? Ahora sí Vayamos a ver La espada esta gigante Y ala Está hecha De diamante Literal Y este es como El centro ¿No? Aquí es la El centro De la gran ciudad Y ala Por eso había aviones Por eso había aviones Ahí tenemos Un aeropuerto Gigante Y hay Hay helicópteros Y a ver Estos casas Ala Aquí tenemos Este Un hangar Y hay una avioneta Y vamos a ver Más para acá A ver que hay Ahí tenemos Un avión Un avión comercial Y en el ala Y en el ala del avión Hay como Un creeper ¿No? Y a ver Aquí tenemos El aeropuerto Esta es la zona Donde se colocan Los tipos Y ya después Toman su avión Por un túnel Vamos a ver Si tiene estos túneles Estos son los túneles Que conectan Con los aviones Aquí tenemos Aquí tenemos La torre de control Del aeropuerto Y esto vendría Siendo como Lo más importante De la ciudad Así que vayamos A ver otra ciudad Porque si En el video de hoy Te mostraré Dos ciudades Acabo de instalar Big City Warcraft Y vamos A probarlo Ok ya estamos Dentro del juego Vamos a darle A jugar Quitamos esto Y nos sale Big City Warcraft Y yo este mundo No lo he hecho Pero no sale Así que vamos a ver Que hay ahí adentro Que tal está la ciudad Y ala Aquí estamos Y si Es una ciudad Aquí la tenemos Y vamos a ver Aquí nos encontramos Tenemos un edificio De primeras Por aquí Y a ver Aquí tenemos Una carretera De trenes A ver Vamos más Para acá Ahí tenemos El pool Ahí está Una gasolina Una gasolinería A ver Vamos a ver Que hay Que tiene adentro La gasolinería A lo mejor Hay una tienda Y tiene puertas Así como las que están En la vida real Y tenemos un aldeano A ver A ver Y están Están felices Los aldeanos Están saltándose Que están felices De trabajar En esta En esta Ciudad Así que vamos a salir De la tienda Porque no tienen Nada para vender Hot Rod A ver Vamos a ver Que dice el otro Hot Blue De seguro 123 Oh my god Estas son como Las placas De los autos 101 LOL Que nombres más raros A ver Vamos para acá Tenemos aquí Un subterráneo A ver Vamos para acá A ver Nos vamos a encontrar Algo mejor Vamos a ver Que dice el cartel Dice No sé inglés Vámonos Para acá Y tenemos Bastantes edificios Y en la parte De arriba De los edificios Tenemos como Estas telarañas Que simulan Como el Humo Que sale De los edificios Está todavía Más chiquita Tenemos barcos Tenemos aquí Unos veleros A ver Vamos a verlo A ver Aquí tenemos De primeras Una lancha Y tiene su asiento Y pues el volante Aquí tenemos Un velero Vean su velita Aquí Este La prueba Del velero Y el muelle A ver Vamos a ver Otro velero Y al parecer Tiene adentro Aquí un compartimiento Un compartimento A ver Vamos a entrar En la que tú Puedes estar Tranquilo Aquí en la ciudad Pues esto de madera Vendría siendo Como el timón Del barco Y a ver Que más Otra lancha Y oh Tenemos un yate Tenemos un yate Astralotas Vean Vean esto A ver Los yates Normalmente vienen Con aquí adentro Cuartos más grandes Así que veamos Que hay adentro Y vean la diferencia Está enorme esto Y todavía Acá tenemos más Todavía Es bastante más grande De lo que parece Pero bueno Ni modo Lo vamos a romper Y vamos a ver Que más hay Tenemos conejos Tenemos ¿Por qué hay conejos? Vean Aquí hay conejos No sé por qué Sigo intentando De leer los carteles Si ni siquiera Entiendo qué dice Yala Otro puente Sin terminar De construir Y aquí tenemos Como las casas Estas casas Vamos a ver Que tienen adentro Me imagino Que son todas iguales Pero hay que ver Cómo están Tienen su cama Cofre Y las mesas De crafteo Por alguna razón Son moradas No logro entender Y son muy básicas La verdad Solo cofres Cama Y lo básico Pues para sobrevivir Y aquí tenemos Como negocios Como una plaza ¿No? Lo típico De una ciudad Y aquí tenemos La comida china Express Y vamos a ver Si hay aldeanos ¿No? Que nos vendan algo Aquí venden Diamantes ¿Eso es netherite? Quiero Quiero la netherite Quiero la netherite No me importa A ver Vamos a Vamos a agarrarla Ok Salió corriendo Y vamos a agarrar La netherite No puede ser Tenemos netherite Y Es hierro Es hierro Vamos a ver El otro negocio Y aquí hay Pociones Y bueno Pues nada interesante Y ahí hay un golem Vi un golem No estoy Estoy ciego Y venden aquí Mascotas Vean esto Venden gatitos Y hay que ver el golem Y estaba dando vueltas Está haciendo su baile ¿Por qué da vueltas así? ¿Qué le pasa? A ver Vamos al otro negocio Y es como un tipo restaurante Y aquí venden pues la armadura Lo que vendría siendo la ropa Pues en Minecraft Aquí venden pescados Y tiene la vista al mar A ver Vamos a ver Cómo se ve la luna Se ha de ver increíble A ver Ahí está la luna Veanla nada más Y bueno Astroautas Espero haberlos ayudado Si querían jugar Craftman Y se habían aburrido Y querían probar Unas ciudades Pues te traje Dos ciudades Y espero que te hayan gustado Y recuerda Dejar tu like Y suscribirte Para un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!